Después obviamente vamos a seguir con el caso Ángeles. Creo que tengo en línea a Mariano Recalde, el titular de Aerolíneas Argentinas. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Usted quiere que se vaya al Landel Argentina? Para nada, para nada. Me lo pregunta a raíz del video que publicó... Lo del video va a ser después. Después se lo voy a preguntar lo del video, obviamente. Para nada, absolutamente para nada. Y de hecho, en estos tres años y medio, casi cuatro de gestión que llevarán a las medidas argentinas, desde que el Estado se hizo cargo de la empresa, un año antes, no hubo ninguna decisión que vaya en esa dirección. Ahora, los de Land, la gente de Land, hay 3.000 argentinos que trabajan allí en Land, ¿no? Ellos dicen que a usted les está haciendo la vida imposible. Y que lo último que les hizo es sacar el hangar de Aeroparque. ¿Nos puede explicar? Sí. Primero que no se le hace la vida imposible ni a la empresa, y mucho menos a los trabajadores argentinos, que cada vez son más en Land. A pesar de que Land podría incluso contratar más gente en la Argentina, porque las filiales que tiene en Sudamérica, en la Argentina venden el 9,2% de sus pasajes, tiene casi el 10% de los ingresos y, sin embargo, solamente el 5% de sus empleados. Podría contratar todavía más gente. Y lo que hacemos nosotros es trabajar para que Aerolíneas siga creciendo, incorporamos más aviones, aviones más modernos, mejoramos el servicio, la puntualidad, la regularidad, llegamos a más destinos, a los destinos donde volábamos, volamos con más frecuencias, y esto nos ha permitido recuperar a muchos pasajeros, que nos dio una mayor participación en el mercado. Pero a pesar de esto, a pesar de que Aerolíneas mejoró mucho, y por supuesto le compite más y mejor a las demás líneas aéreas, todas crecieron, porque la cantidad de pasajeros creció enormemente en estos años, y si bien Aerolíneas absorbió una mayor parte, incluso Land creció en cantidad de pasajeros, debió haber aumentado la cantidad de personal y sus ingresos los aumentó de acuerdo con los balances que publica. Así que no hay ninguna política contra Land. Y el tema del hangar es un tema que es una decisión del organismo regulador de los aeropuertos que necesita ampliar la infraestructura en Aeroparque para poder prevenir una situación que se va a dar muy pronto, que es cuando superemos determinada cantidad de pasajeros, si esto sigue aumentando así, no se van a poder atender más vuelos en Aeroparque y la gente va a tener que viajar desde esa isa. Por eso el organismo regulador hizo una planificación de ir relocalizando hangares, no solo de LAN, sino de todas las líneas privadas, muchas de esas ya lo han hecho, y es una decisión que toma el Estado planificando y que no tiene que ver, ni se origina en Aerolíneas Argentinas, ni mucho menos en mi persona. Ajá. A ver, Sol, TAM y otras dos compañías, Gol creo que es la otra. Y Andes. Y Andes. Entonces, lo que dice la gente de Lapa es que efectivamente no tienen los hangares en Aeroparque porque sus cabeceras están en otras provincias, pero LAN opera desde Buenos Aires. Mire, no es cierto eso. Lo cierto es que la utilización de un hangar en Aeroparque, por supuesto, le es más cómodo a LAN y por eso toda esta ofensiva mediática, pero Aerolíneas Argentinas tiene ese mismo problema que LAN dice que va a tener si pierde, si relocaliza su hangar en Ezeiza. Nosotros tenemos la mayoría de la operación en Aeroparque y sin embargo, la mayor parte de nuestro mantenimiento lo hacemos en Ezeiza porque no tenemos lugar. Nosotros de nuestra flota tenemos que llevar a dormir fuera de Aeroparque 24 aviones y LAN solamente lleva a dormir fuera de Aeroparque 5 aviones de su flota. Hay un trato desigual, sobre todo para con una aerolínea que es la aerolínea de bandera, la aerolínea estatal, la aerolínea que conecta todas las ciudades y las ciudades entre sí, incluso las que no son rentables. Y por eso yo en algún momento propuse que LAN vuele a destinos no rentables para equilibrar y redistribuir más equitativamente, no solamente las rutas. ¿El LAN tiene 14 rutas? Para los pasajeros, para que pudieran tener más frecuencias aquellas ciudades donde Aerolíneas todavía no podía conectar con suficiente cantidad de vuelos, como ahora sí lo hace. ¿LAN tiene 14 rutas dentro del país? LAN vuela a 14 destinos dentro del país y Aerolíneas Argentinas a 35. 14 ciudades de las más importantes, digamos, o destinos más importantes. Las más turísticas. Las más turísticas, la de mayor rentabilidad. Exactamente. ¿Cuántas rutas tiene Aerolíneas Argentinas en Chile? Ninguna. ¿Cero? Cero. ¿No puede volar Santiago o Valparaíso? No, no, dentro de Chile no opera la Argentina, no opera ninguna Aerolínea Argentina. Y en algún momento... ¿Y por qué no hay reciprocidad? Hizo el intento de hacer vuelos de cabotaje en Chile, pero duró muy poco por una política muy agresiva, por llamarlo de alguna manera, de LAN, que por supuesto no eliminó la competencia muy rápidamente. De la misma manera que lo hizo en Perú, de la misma manera que lo hizo en Ecuador, y era algo que nosotros queríamos evitar cuando analizamos y hicimos un diagnóstico de la situación de Aerolíneas hace ya tres años y medio. Le hago otra pregunta, a ver, TAM es socia de LAN. Son ahora, se han fusionado. Se han fusionado. Esa es la fusión de innovación en distintos países. Son brasileros. TAM es la empresa brasileña más importante. ¿Cuántas rutas internas de cabotaje tiene Aerolíneas Argentinas en Brasil? No, ninguna. Cero. Brasil no permite que las líneas aéreas de capital extranjero hagan cabotaje. Otra pregunta. Ni la cosa lo permite Estados Unidos, por ejemplo. Tengo entendido que Aerolíneas Argentinas tiene graves problemas con el hangar en Madrid. ¿Cómo se maneja el tema allí? No, no tenemos hangar en Madrid. Hace poco tiempo, veo que estás informado, nos han cambiado la terminal en donde aterrizaba Aerolíneas Argentinas. Operar en la terminal que tenía mangas nos pasaron a la terminal 70, que no tiene acceso a mangas y que la verdad que nos complica bastante la operación. O sea, eso es una decisión de Estado, entonces. Le estamos pidiendo que nos vuelvan a poner un lugar más cómodo, pero los diarios de España nos escandalizan y piensan que hay un ataque contra el líneas. Ahora sí, le voy a preguntar sobre... Apareció un video, yo lo vi, donde usted en el 2010, en una reunión de una agrupación que se llama Ostergel, usted dice algo así como nosotros vamos a recuperar los vuelos internacionales desde Aeroparque para Aerolíneas. Y yo lo voy a negar aunque me pregunten, ¿yo voy a suprimir las rutas de LAN? No. ¿Eso qué fue, un sincericidio? ¿Qué fue? Primero que no dije. Conté muy bien y claramente, y ratifico lo que dije, porque en aquel momento yo le propuse a la Presidenta, que entendía que era una necesidad de Aerolíneas Argentinas y de los argentinos, que a LAN se le suprimieran ciertas rutas y relocalizaran a otros destinos. Esa fue una propuesta que yo como funcionario, que estoy encargado de administrar esta empresa y hacer que esta empresa funcione, le llevé a la Presidenta, como cualquier otro funcionario, le lleva propuestas distintas en cada una de sus áreas. Y la Presidenta, como conté muy bien en ese video, no estuvo de acuerdo y seguimos adelante con otras propuestas, como la de poner vuelos internacionales de Aeroparque, como la de incorporar más aviones, como la de conectar a la Argentina con corredores federales que no pasen, que una provincia sin pasar por Buenos Aires, como abrir nuevas rutas en el mercado brasilero para traer más turistas de Brasil a la Argentina, y así fue que fuimos concretando. Todo eso lo conté en el video que dura como 50 minutos, lo conté hace 3 años y medio, y se vino verificando la realidad. Se verificó que Aerolíneas hizo todo lo que dijimos que íbamos a hacer, y se verificó que LAN no tuvo ninguna represalia en estos 3 años, sino que siguió creciendo, tal como la Presidenta indicó hace 3 años. No, lo que se dice ahora es que este video viene a probar que este problema del hangar es solamente una excusa para justamente usted logre lo que había previsto en el 2010, es suprimir toda la ruta de LAN, echarlos. Ni había dicho eso en el 2010, incluso el video, es muy explícito, ni la relocalización del hangar significa echar al LAN, ni mucho menos, ni que se ponga en riesgo ningún puesto de trabajo de ningún argentino. Lo único que puede estar en juego, y es lo que me parece que está generando toda esta rispidez, es la rentabilidad del LAN, que puede ser que pierda algunos pesos por tener que reacomodar sus operaciones para algunos vuelos ubicarlos en Ezeiza en lugar de aeropar. Para explicar a la gente, porque todo el mundo escucha hablar del hangar, el hangar, el hangar, ¿qué se hace en el famoso hangar? En ese hangar se hacen tareas de mantenimiento, inspecciones diarias. ¿Es un taller mecánico? Es un taller mecánico. Taller mecánico, básicamente eso. Los aviones tienen inspecciones programadas y otras que no, pero fundamentalmente para lo que se utiliza son esas inspecciones diarias que deben hacerse y que pueden tranquilamente relocalizarse en Ezeiza, como nosotros hacemos con la mayoría de nuestros aviones que vuelan en aeroparque que tienen que hacer el mantenimiento en Ezeiza. O sea, un vuelo delante tendría que llegar a aeroparque, bajan los pasajeros y después si hay que hacerlo arreglar tiene que hacer aeroparque Ezeiza vacío. Por ejemplo, o rediseñando la operación como hace Aerolíneas Argentinas, hacen que el último vuelo de la noche aterrize en Ezeiza y el primero de la mañana despegue desde Ezeiza y se hace la inspección en aquel lugar. Aunque venga de Mar del Plata ese vuelo. Aunque venga de Mar del Plata. El perjuicio en todo caso será tener que programar un vuelo a Ezeiza que antes iba a aeroparque. ¿Cómo hacemos nosotros? Aeroía lo hace eso. Incluso aprovechamos eso para poder conectar mejor a los argentinos que vienen en el interior con vuelos internacionales que salen desde Ezeiza, cosa que también podría ser LAN. No es un ataque a LAN sino que es una necesidad que tiene el aeropuerto que cada vez recibe más pasajeros y que se va a desbordar y que si no se toman las decisiones con anticipación, incluso esto se decidió hace un año o nueve meses. Dentro de un tiempo que no sabemos cuándo va a ser, pero muy pronto, los pasajeros no se van a poder poner más vuelos en aeroparque y los pasajeros van a tener que utilizar Ezeiza para hacer vuelos domésticos. Mire, yo le cuento una cosa. He escuchado la palabra capricho de ambas partes. Ustedes, el Horna y ustedes, desde Aerolínea, dicen que los caprichosos son los de LAN porque no quieren llevar el hangar a Ezeiza. Y los de LAN dicen que el Horna y ustedes son unos caprichosos que utilizan el tema del hangar para echarlos del país. No, yo creo que no hay caprichos de ningún lado. Yo creo que el LAN está defendiendo sus intereses comerciales. Yo creo que el LAN tiene un interés en la rentabilidad, en seguir utilizando el hangar. Y que el Estado Nacional del Horna está privilegiando el interés de ampliar el aeropuerto para poder brindar un servicio aeroportuario mejor a todas las líneas aéreas y fundamentalmente a todos los pasajeros de todas las líneas aéreas. Esa es la discusión de intereses que hay en este momento. Son intereses, no son caprichos. Hay una razón verdadera y no es por antojo. Y esa discusión espero que se resuelva pronto, que se encuentre un punto de resolución, que el LAN acepte las decisiones del Estado y en todo caso se prevéan las medidas para que lo pueda relocalizar y seguir funcionando lo más normalmente posible. Y sobre todo que no se atrevan a tocar un solo puesto de trabajo en la Argentina. Le agradezco mucho. Gracias, recalde. No, gracias a usted. Me voy rápidamente con Francisco Urrutia, voz en el móvil.